Volando se fue hacia el cielo, dicen que Dios la llamó a gozar la vida eterna que siempre le prometió. También la esperaban todos los que antes habían llegado, y le dieron la bienvenida y felices la abrazaron. Un coro de ángeles bellos cantando la venaría en un hermoso jardín le mostraban la otra vida. Ella se sintió dichosa y se decidió a esperar cuando los que aquí quedamos lleguemos a aquel lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!